Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones Vincent Pérez y Ángelo Valdés. Bienvenidos mi gente a un episodio nuevo de Los Futbolitos, ya el, bueno, ya hacemos un episodio. 28. 28, ya hacemos un episodio, ahora en 2023, pero ese lo grabamos el lunes pasado, o sea que este es el primer episodio de El Nuevo Año. Exacto, señoras, así que feliz año nuevo, nosotros no pudimos haber pedido por un mejor año, Los Futbolitos empezó no hace más de 5 meses, en julio, a finales de julio, ya tenemos 65.000 suscriptores, 65.000 suscriptores, una locura, de verdad, este ha sido nuestro mayor regalo de Navidad, nuestro mayor regalo de Año Nuevo, Vincent que cumplió años ayer, día 2 de Enero, o sea, increíble, así que, señores, de verdad, gracias por todos. ¿Qué tenemos para hoy, Vincent? Bien, ¿qué tenemos para hoy? Volvemos a los guiones usuales. Lo que yo me escucho bien, o sea, se escucha alto. Sí, sí, sí. Se escucha alto, ok. Volvemos a los guiones usuales, que tenemos, recap de la liga, recap Premier League, Serie A y Bundesliga todavía no, no han empezado si no me equivoco, y tenemos obviamente la pregunta de Instagram, y tenemos una dinámica final muy, muy top. Tenemos Tier List, los mejores entrenadores de la historia, siguiendo la dinámica del pasado, que fue mejores jugadores. Mejores jugadores. Así que, ya saben, preparados para este programa. También avisar que este domingo tendremos directo en nuestro Twitch, nuestro primer directo del año, para ver qué. Vamos a ver el domingo Atlético de Madrid versus Barcelona. Partido en que se va a jugar poco fútbol, pero lo veremos. La chalineta contra Simeone. Exacto, la Simoneta, Salmoneta. Es a las 4 de la tarde, hora del S, si no me equivoco. Así que ya saben, todo el mundo sabe a qué va a ser el Barça Atlético. Vamos a estar ready en Twitch. Así que empecemos con los saludos. Yo quiero hacer, ¿tú tienes tus saludos ready? Sí. Ok, ¿tú quieres empezar con lo tuyo? No, no, dale tú. No entiendo, pues entonces yo quiero mandar dos saludos. Primero, hola Ángelo, me llamo Santiago, y quisiera un gran saludo del mejor podcast de fútbol. Qué bendición. Creo que de Venezuela, porque esa es la bandera de Venezuela. Así que, Santiago, un saludo a mi bro. También otro que me escribe. Hola Ángelo, ¿cómo estás? Te quería pedir un saludo para el próximo video y decir que este podcast será el número uno en el futuro. Los saludos desde Colombia. Así que un saludo a Colombia. A Medellín, Bogotá, Cartagena, a las mujeres específicamente. Un saludo. Un saludo. Yo tengo un saludo de Ulises, que nos dice. Vince, ¿me puedes mandar un saludo? Y mi pregunta, viene con pregunta este saludo. Oh, wow. ¿Es si algún día piensan invitar a un streamer o a alguien para el podcast tipo Davo Cenexa? Oye, nos encantaría tener a Davo aquí. Nos encantaría tener a cualquier streamer. Una invitación al Davo. Que bueno, es fanático de Riquelmi de Boca. O sea, que no sabe tanto de fútbol. Pero una invitación cuando quiera a cualquiera. Nosotros estamos abiertos a colaborar con cualquier persona que tenga un IQ estándar del fútbol. Como nosotros. El de nosotros es más que estándar. Empecemos antes de empezar nuestro recap normal. Hay que hablar. Porque de la última vez que grabamos el episodio hasta este pasó algo. Pasó una tragedia en el mundo del fútbol. Y es la muerte de Orrey Pelé. Falleció uno de los que han sido de los mejores jugadores de la historia. Hay gente que lo pone de número uno. Hay gente que lo pone de número dos. Pero no puede estar por debajo de tres definitivamente. Un ícono del deporte. Uf. El primer ícono del deporte realmente. Gran Orrey Pelé. Yo de hecho quería hablar. Hay que hablar de Pelé. ¿Por qué? ¿Por qué? Vámonos aquí. Esto. Lo que quiero decir ahora de Pelé. Es un pequeño tributo. Y debo decir que las estadísticas que voy a decir ahora. Son parte de un hilo en Twitter. A ver. Ok. Un hilo en Twitter. Hecho por el gran visual. A visual game. A visual game. Se llama. Hablemos de Pelé. ¿Por qué? Porque todos sabemos la grandeza de Pelé. Pero oigan estos datos. Pelé jugó oficialmente. Juegos completos. Juego completo. Oficialmente jugó 795 partidos. Y él metió 756 goles. Y además 367 asistencias. Una locura de datos. En 795. O sea tú oíste lo que yo dije. En 795 juegos. Eso significa que él tenía. Por cada 90 minutos. Un aproximado de 1.41 goles y asistencias. Si tú lo comparas eso. Con los grandes del fútbol. No con los de esta época. Sino con los grandes. Es por mucho el número uno. El segundo viene siendo Lionel Messi. Con 1.25. El tercero Johan Cruyff. Y Jermuller empatados. Con 1.09. Neymar. Etcétera. O sea de lejos. El número uno en esa estadística. También hay que decir. Pelé no jugó de delantero centro. Pelé fue más que eso. Pelé fue el que hizo el icónico número 10. Él fue el jugador que estaba de media punta. Antes de Pelé el 10 no significaba nada. Y él hizo que valiera. También el famoso mito que sabemos. Que mucha gente dice que no. Pelé metió muchos goles. Pero se los metía a granjeros. De hecho yo tengo una víctima de ese horrible take. Al lado mío que es Pinson. Que lo dice mucho. Pero que yo le cambie la mentalidad con este dato. Y es que de hecho. La cantidad de goles que se metían en esa época. No es muy diferente a la que se mete en el fútbol actual. De hecho es solamente 5% por encima. De los goles que se meten ahora. O sea 5% no es nada. 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 Y si juzgamos. Si juzgamos. El porcentaje de los. De cuántos goles de su equipo. Él estaba involucrado directamente. O sea o goles o asistencias. Sigue siendo el número uno. Comparándolo con los jugadores de esta generación. El número uno es Pelé con 52.7%. O sea en el equipo que jugaba Pelé. El 52.7% de los goles. En el que estaba. Él estaba involucrado. Ya sea o metiendo el mismo. O con asistencia. ¿Tú quieres saber quién es el segundo que me sorprendió? Es jugador. ¿Estás jugando ahora mismo? ¿Estás jugando ahora mismo? No creo que sea muy obvio. O sea no es de que un Messi o un cristiano. Exacto. Messi el tercero. Pero el segundo me sorprendió. Es joven. Te voy a dar esa. Te voy a dar. O sea es joven. Joven menos de 28. Sí. Wow. Sí. Me sorprendió pilas. ¿Qué juega? Ok. Dime qué juega. Delantero. O sea juega arriba. Joven menos de 28. Delantero. Haaland. Haaland. Erling Haaland. El número 2 con 51.3%. La locura. Ay increíble. Ok. ¿Qué más? También hay que hablar de la crítica más obvia de Pelé. Que es la que él nunca jugó en Europa. Es cierto que nunca jugó en Europa. Pero no podemos ignorar el hecho de que en esa época en esa época Brasil ganó entre el 1958 al 1970 tres de cuatro mundiales. Esas plantillas de Brasil que ganaron esos tres de cuatro mundiales. El 100% de los jugadores que estaban en esa plantilla jugaban en el fútbol brasileño. Lo que quiere decir que el fútbol brasileño era esto. Esto era un hecho. Era los mejores jugadores del mundo. Muy probablemente la mayoría jugaban en el fútbol brasileño. Así que uno podría decir que la liga. La mejor liga del mundo. Una de las ligas más difíciles. En aquel tiempo. Era la de Brasil. No es coincidencia que de cuatro mundiales. Hayan ganado tres en la época del 58 hasta el 70. Y además de eso. No fue que Pelé no jugó contra equipos europeos. Pelé jugó contra equipos europeos. El Santos hacía tour. Y jugaba contra equipos europeos. O sea, la que eran clasificados como amistosos. Pero si tú vas a jugar contra el Real Madrid por primera vez. O contra el Benfica de Eusebio. Es más que un amistoso. Realmente. ¿Y cuál es el récord de Pelé contra equipos europeos? Oye, esta vaina, Vincent. Yo no sabía nada de esto. Y me sorprendí. En 130 partidos. 130 partidos. Contra equipos europeos. ¿Tú sabes cuántos goles metió Pelé? 130 partidos. Sí. Voy a decir que... O sea, si tú me estás diciendo tan sorprendido. Voy a decir 100 goles. 144 goles. Metió Pelé contra equipos europeos en 130 partidos. Le metió 41 en 38 partidos a equipos italianos. Le metió 13 goles en 9 partidos a equipos portugueses. Le metió 9 goles en 14 partidos a equipos españoles. 29 goles en 19 partidos a equipos alemanes. 9 goles en 6 partidos a equipos ingleses. 11 goles en 9 partidos a equipos franceses. Y 32 goles en 33 partidos en equipos de otros países de Europa, etc. Increíble. Aquí no están las asistencias. Ojo. Aquí no están las asistencias. Solamente porque no se tiene esa estadística. Pero si tú comparas los números que él hacía con el Santos, es muy probable que en esos 130 partidos él metió alrededor de 30, 40, hasta 50 asistencias. Otra de las razones por las que Pelé no se fue a Europa es que él fue considerado como patrimonio nacional de Brasil. Simplemente él no podía salir del país. Él era una cultura. Eso es como si es como una estatua. Un patrimonio nacional es algo muy importante que es exclusivamente de ese país. A él no lo dejaban firmar por otro equipo hasta que después se fue a New York Cosmos cuando ya él estaba en sus últimos años del deporte. Hay muchos más números. Hay muchas más estadísticas. Se nos va a ir el tiempo hablando de Pelé. La realidad es que sí fue un episodio completo. Pero les voy a dejar estos dos últimos. Dos últimos. Ese take de que Pelé nunca jugó a otro equipo europeo, etc. Que en ese tiempo eran otros defensas. Primero hay que hablar de que en ese tiempo jugaba Beckenbauer. En ese tiempo jugaba Puskas. En ese tiempo jugaban esos cracks que sabemos que son buenos. O sea que si vamos a hablar y vamos a denigrar esa época a Pelé porque jugaba contra ese tipo de jugadores que arrincha también en esa época también. Hay que entonces aplicarle eso a todos los jugadores que jugaron en esa época. Porque si es por eso, entonces Beckenbauer no era malo. Entonces para mí eso no está bien. Hay que hablar de que el loco aparecía en partidos importantes. En el mismo Mundial tiene 12 goles, 8 asistencias. De esos 12 goles, 0 penales. En el Mundial, en 14 partidos. Y el último dato que voy a dar porque se nos puede ir al episodio hablando de Pelé es, locura, el prime de Pelé fue entre 21 y 22 años. Ese fue el prime de Pelé. Buencito. Oye este dato, loco. Ese es el dato de goles contribuidos antes de los 24 años. Goles. O sea, no, no. Exacto, goles contribuidos son goles y asistencias. O sea, goles y asistencias. Loco, tú sabes, además te voy a decir el número 2 y después, el número 2 es, hermano, es Pelé obviamente el número 1. ¿Tú sabes cuántos goles había contribuido Pelé antes de los 24 años? Entre 200 y 300. 602. 600. O sea, tú compara eso con los demás jugadores de la historia, tú no por generación. El segundo es Puskas con 413. El tercero me sorprendió. El tercero y el cuarto me sorprendieron. ¿Tú sabes quiénes son? No. Neymar y Mbappé, loco. Wow. Neymar con 375 antes de los 24 años y Mbappé con 366. Sí que... ¿De ese sentido? Sí. Locura de Pelé. Obviamente ganó 3 mundiales. France Football los otros días. Uno con 17, ¿no fue? Sí, el primero. Que ese fue su mejor mundial, de hecho. Con 17 o con 18. Creo que fue con 18 años. 17, 18. Ganó 3 mundiales. Hay que decir que en el segundo no jugó casi porque se lesionó en fase de grupo. Pero jugó los primeros dos partidos, creo que fue, y después se lesionó y lo tiene. Ya el tercero, él fue importantísimo en ese mundial. En 3 mundiales, France Football los otros días hizo un análisis de que cuántos balones de oro se hubiera ganado Pelé. Recuerden que antes de los 80, France Football no consideraba para el balón de oro jugadores que no sean europeos. Ellos hicieron un análisis los otros días y Pelé probablemente tuviera 7 balones de oro, igual que Lionel Messi. Así que es muy posible, loco. Pensando que también él fue el pionero, manito. O sea, todos los goles, todos los trucos, toda la chilena que ustedes están viendo, ya Pelé lo hizo en el 60, en el 58. O sea, una locura. Y también lo que hay que decir, se ve más lento de lo que realmente fue cuando tuve su video. ¿Con qué cámara fue eso? O sea, los frames per second hacen que todo se ve más lento. Así que, honor a Pelé, gran tributo al verdadero rey. Loco, él tiene shouts para ser realmente él el mejor de la historia. O sea, yo estoy creyendo que él es definitivamente de largo el número uno por todo esto que tiene mucho valor. Sí, sí, puede ser. Oye, es lo mismo que tú dices ahorita de que es un patrimonio en Brasil. Si nosotros nos sentamos y analizamos de dónde han sido los mejores jugadores de la historia, son brasileños. La mayoría, ¿verdad? Entonces, que Pelé está tan por encima de ellos que todos los brasileños lo consideran como el GOAT. Hablan muy bien de Pelé. Loco, y cuando jugaba contra los equipos europeos metía la mano. O sea, hay un clip de él avergonzando a Franz Beckenbauer, o sea, haciéndolo un turno y Beckenbauer cayéndose. quizás de largo el número uno, pero bueno, ¿ya tuviste tus saludos? ¿Sí tuviste tus saludos? Sí, sí. Nath, entonces empecemos. Recap de la liga. Tributo a Pelé cerrado en paz y descanso. Leyenda, icono. Bien, recap de la liga. Empecemos hablando del partido del Barça-Español 1-1 derby de Barcelona. Un derby de Barcelona muy calentito, la verdad es que muy calentito. ¿Por qué se calentó tanto el partido? Por las declaraciones que se hablaron antes del partido y después que salieron filtradas unos videos de Xavi hablando de cómo hacer el partido, que tienen que estar preparados porque saben que el español iba a meter el dedo en la llaga. ¿En serio? Yo no vi eso. Sí, sí. Lo tiene a todos sentados en una sala increíble. Después, ¿qué más tenemos? Durante el partido tenemos obviamente toda la tarjeta amarilla y las dos tarjetas rojas, más la celebración de, ¿cómo se llama? José Lu, cuando mete el penal que manda a caer un poquito y obviamente él, yo creo que el gran artífice de que este derby fuera tan así, Mateo Laos, que es un crack el Mateo Laos, ¿verdad? Mateo Laos, claro. En los dos últimos partidos, ¿cuántas tarjetas amarillas eran? Yo creo que eran como 32 tarjetas amarillas. Ajá, 32. Entre Argentina y Holanda y este creo que fue. Ese mismo, ese dato, la verdad es que impresionante. Hablando del partido, fue un partido que el Barça tenía dominado hasta que llegue el penal del Español y ya después del penal es un caos total. Jordi Álvarez se pone a hablar, lo expulsan, después hay otro que le da un codazo y pisa a Lewandowski y lo expulsan también. El partido al final se le escapa de la mano y el Barcelona empata y pincha obviamente y quedan empatados Real Madrid y Barça con 38 puntos, pero el Barça primero por diferencia de goles. Ya hablé del Madrid. Algo que hay que hablar muy importante de este partido, Lewandowski. El hecho de que Lewandowski juegue, me parece que aquí hay un error. ¿Por qué? En el partido pasado del Barça, no me acuerdo contra quién fue ahora lamentablemente. Pero la que le sacan roja porque le dice al árbitro que él es... Le hace un gesto como que algo así. Le sacan roja y ¿qué pasa? El Barça va al juzgado a protestar la tarjeta para decir que se puede revertir porque era roja y creo que tres partidos o dos. Sí, tres partidos de excepción. Y algo que yo no entiendo es, entonces el juzgado dice, ok, vamos a tomar la decisión en cuenta y en lo que deliberamos en qué queda el juicio o el asunto, tú puedes jugar. Entonces, para mí, aquí hay algo raro porque si te sacaron roja, ya la roja te quita un partido seguro. Entonces, él se debió de perder el español y ve si no se perdía más. Yo no entiendo por qué Lewandowski juega si ya te sacaron roja. O sea, no le veo el sentido de la verdad. Sí, es un tema que, mira, yo no sabía eso, yo no sabía qué era, que ellos dijeron, vamos a ver qué hacemos pero mientras tanto juegan. Sí, sí. No pensaba que era simplemente que se la quitaron las sanciones. No, todavía no se ha decidido qué va a pasar. Sí, eso está raro porque, loco, ya pérdete el primero que es el que te tocaba como quiera y después vamos a ver si te toca más partidos de sanciones, etcétera. O sea, imagínate, al final esta liga es para mí, no es ni la segunda mejor liga europea actualmente y es parte de por este tipo de cosas. Yo creo que la cosa que más le ha hecho daño a la liga, además de obviamente perder estrellas como Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, etcétera, es la inconsistencia, loco. Aquí todo hay una inconsistencia en esta liga española. Los árbitros, esta decisión así, fuera de vaina, loco, que un día le hacen una entrevista a uno y es muy buen periodista y buena pregunta, otro día son una estupideza de preguntas. O sea, el producto en sí es muy consistente, pérdida de tiempo, la calidad de los partidos, o sea, tú no sabes si te va a ver un partidazo o tú vas a perder dos horas de tu vida, esa es la realidad. Entonces, eso ha sido una de las peores cosas de la vida. Y bueno, al final Lewandowski no apareció, o sea que, es como si se hubiera... Sí, es como si... La verdad es que es un muy mal partido. Y ahora, pasamos entonces al partido del Madrid, que el Madrid gana 0-2 en casa del Valladolid, que termina con 10 hombres por la expulsión de Sergio León, que fue expulsado igual que Jordi Alba por hablar, cuando le pitan el penalti al Madrid. Podemos empezar por ahí. ¿Qué tú crees del penalti? El penalti al Madrid. La mano. El penalti al Madrid fue... Sí, la mano, un cabezazo de rodilla. Sí. Sí. Es penal. Que no se pita uno antes, que me parece más penal, y se pita ese. Para, para, para... El tema de consistencia. ¿Es penal? Puede ser que sí, sí. ¿Se han pitado penales así en la Liga Española? Sí. ¿Se han... O sea, no se han pitado penales en la Liga Española? También. O sea, es increíble. Había un penalazo que es el que tú dices que le dio... O sea, que fue como un centro raso y el pan le dio la mano. O sea, eso fue un penalazo. O sea, que... Era gol de Benzema. Al final, si el árbitro que estaba era recompensando, al final lo hizo bien porque era penalazo. Sí, pero... Pero imagínate lo que es lo mismo de la inconsistencia. Esta Liga, lo mismo puede ser penal hoy y mañana no. Sí. Hablando de Benzema, que al final acaba con dos goles, hay que decir que para los que vieron el partido, no hay algo. ¿Es Benzema de vuelta? El partido de Benzema es malo. O sea, lo que sabemos lo que juega Benzema es malo el partido. Pero no es horrible, loco. No, horrible no. Si el número nueve de la década puede tener... Si te acabas con dos goles, yo no puedo decir un mal partido. La verdad es que no puedo. Pero un partido que para los que es Benzema es pobre. Es un partido pobre. Ahora, pero tú sabes qué fue lo más pobre de ese partido. ¿Qué fue lo más pobre de ese partido? Los insultos racistas a Vinicius Jr. Hay que hablar de este tema, hay que hablar de este tema, porque otra vez ha sido controversia Vinicius Jr. por el tema del racismo, por el tema de la liga. Y lo que más asco me dio fue la respuesta de Tebas a lo que dice Vinicius. Al tuit de Vinicius. Vinicius, oye, yo voy a buscar el tuit, ahora mismo, para hablarte con seguridad. Pero Vinicius básicamente lo que dice es, oigan, los racistas sigan yendo, que yo voy a seguir metiendo manos, jugando para el mejor equipo del mundo, según Vinicius. Según Vinicius. La liga sigue sin hacer nada, tranquilo, papá, yo no le paro a eso. Y el jodido Tebas, Tebas, responde a este tuit. Este tuit. Yo voy a buscar las declaraciones exactas, para que ustedes vean qué asquerosidad de respuesta. O sea, el tipo en vez se presenta por la liga, mira, te tuita nuevo, de hecho. Ok, dice, en la liga llevamos años luchando contra el racismo. Vinicius Jr. es muy desafortunado, injusto, y no es cierto publicar que la liga no hace nada contra el racismo. Infórmate mejor. Estamos a tu disposición para que todos juntos vayamos a la misma dirección. O sea, increíble como Vinicius es la víctima para Teo. No, como Vinicius es el que está mal en este sitio, cuando Vinicius obviamente es el que está sufriendo el racismo. O sea, ¿cómo Tebas está en contra de Vinicius? Así que informa, loco, qué presión. Infórmate mejor. ¿Qué es eso, men? O sea, tú en vez de cogerlo y decir, ok, vamos de verdad, porque es cierto, loco, todos los partidos a Vinicius, o si le están diciendo ven al racista, es así, cuando es fuera de casa, a Vinicius se lo comen en todos los estadios, literalmente ha pasado. Entonces, ¿cómo puede ser que el presidente de tu asociación, el que debe defenderte, loco, se queda así, sin decirte nada? Óyeme. O sea, te ataque, te responde y te diga, brother, informe, usted no sabe nada. O sea, además de lo que le dicen, el presidente también le dice, brother, informe. Se quema feo el presidente. O sea, increíble. Rápidamente, antes de pasar a los otros partidos, es decir, la entrada de Camavinga, muy bien en el partido, Camavinga cambia el partido cuando entra. ¿El mejor lateral izquierdo del mundial? Camavinga siempre clave del banquillo, y Courtois, como siempre, salvando puntos. Llegará un día en el que Courtois se vaya del Madrid y habrá que hablar de Courtois, porque yo, bueno, ya tocará hablar de Courtois. Los otros partidos, ¿cómo quedaron? Bueno, Girona, Rayo Becano 2-2, el Atlético de Madrid gana 2-0 al Elche con gol de Joao, que está sonando que se va ahora en invierno. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Está sonando a dos equipos, al Arsenal, mejor equipo de la Premier League. Ya dije al principio que iba a ganar la Premier League. Dios mío, hay que tirar ese clip, porque así como cada vez que Vincent pega a una, salen los malditos clips de que God sent, de que Vincent, de que Vincent, de verdad. Hay que tirar el clip de cuando yo dije que el Arsenal me va a ganar la Premier League, pero también estamos a ver. Y el United también. Y el United. Tuvimos un Celte de Sevilla que queda 1-1, un Real Sociedad 2-0 a los Asuna, hubo un Betis Athletic Club que queda 0-0, un Getafe que gana 2-0 al Mallorca, Cádiz-Almería 1-1 y finalizamos la jornada con, si no me equivoco, la primera victoria del Villarreal de Setién que gana 2-1 al Valencia de Gattuso. Hablando de Setién, loco, vi un clip que salió de cuando él estaba en el balsa de cómo él llega y dice hola chicos, mañana, ¿qué tal si en vez de tener un día de vacaciones ven y estrenan? ¿Puedes? ¿Pueden? ¿Pueden? ¿Messi, puedes? ¿Puedes? ¿Messi, puedes? O sea, loco. O sea, te meto diciendo que Setién era tu personalidad a Rodrigo. Era Rodrigo. Era Rodrigo. Loco, Setién es lo contrario a un Top G. Loco, si Andrew Tate pesa el clip dice el tigre, no puede estar, o sea, es lo contrario a un Top G, loco. Ahora pasamos con la mejor liga del mundo, puede ser. La mejor liga de la historia. Bueno, la liga fue del 2000 hasta el 2018 que se va a Cristiano, 18 años, el fútbol es más, más, 2000. No, un chispo para adelante. Un chispo para adelante. Loco, hablemos de la Premier League, ¿por qué? ¿Por qué? Hay que hablar, hay que hablar. Loco, partidas tras partidas, o sea, de verdad, de verdad, yo me siento mal, yo quisiera ver más fútbol, si yo no tuviera más cosas, yo me quedaría el diente de lo viendo Premier League solamente. Y tenemos que hablar del Arsenal, equipo que ha sorprendido al mundo, excepto a los que saben realmente de fútbol, que ya tuvieron esta predicción. ¿Por qué? Porque está de primero, pero no solo está de primero, sino que le lleva al segundo, que es el Manchester City, ¿cuánto dice ahí? Siete puntos. Siete puntazos. Una locura. El Arsenal le gana 4 a 2 al Brighton, un Brighton, que es de los mejores equipos de esta Premier League, es el equipo de Vincent, de esta liga, un Brighton que actualmente está de décimo, pero ese Brighton, después de que con la llegada de De Servi, ha sido un equipazo y definitivamente de los más difíciles para ganar esta Premier League, y el Arsenal le gana 4 a 2, pero ese 4 a 2, uno pensaría, coño, fue caso, pero, o sea, estaba parejo, la realidad es que el Arsenal estaba 3 a 0 en un momento. Sí, sí, lleva hasta 3 a 0. Sí, Arsenal es un equipazo actualmente de los mejores del mundo, loco, es el Arsenal actualmente el mejor equipo del mundo. Lo que pasa, tú sabes que yo cuando me planteo eso lo veo, yo diría, ¿y si juegan un partido Arsenal contra PSG? ¿Quién ganaría? Tú sabes. O Arsenal contra Madrid. O Arsenal contra Bayern. Entiendo. Pero, ¿tiene que estar la conversación? Sí, Arsenal yo creo que es fácil top 5 del mundo. Quizá te diría hasta top 3. Loco, para mí Arsenal es top 3, es muy obvio ahora mismo quiénes son los 3 mejores equipos del mundo, es muy obvio. Puede ser top 3, puede ser top 3. No, tiramos el take de una vez, los 3 mejores equipos del mundo. Dale. Yo creo ir lo tuyo, porque lo mío es muy obvio, yo creo ir lo tuyo. Top 3, ok, top 3. Ok, vamos a decir, tú ves que de la premio, yo quisiera meter al City, antes que al Arsenal. Pero el City, el Arsenal saca 7 puntos al City. Ese fue el peor take de tu vida. Ok, yo voy a decir, PSG. What the fuck? O sea, tú no puedes empezar top. PSG, Bayern, y... Loco, esto tiene que se dedicar a tu peor take, loco. Wow, PSG, Bayern, y... Loco, ya tú lo tienes. Y Madrid, puede ser. Quizá Arsenal, quizá City. Loco, yo creo que todo el que sabe de fútbol, la... el... el... ¿Cómo que se dice? Army en... en... ¿En Nueva York? ¿Cómo es? RB. Army. Eh... Ejército. El ejército de Will, todos, únanse a mí, todo el mundo sabe que los tres mejores equipos del mundo son Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Football Club. Es muy... O sea, esos tres equipos le ganan a todos los otros, a todos los otros. Y el cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto. La chabineta, cuarto. El cuarto, el cuarto, el cuarto. Ok, ok, ok. Chabineta, ok. Bueno, sí, hablando rápidamente del partido, no juega a Gabriel Jesús, juega en Ketia, que lo está haciendo bien, la cosa como son, Odegaard. Voy a decir, voy a hablar rápido, ustedes saben que es mi jugador favorito, y voy a decir que ahora mismo es el mejor 10 de la Premier League. Fácil, fácil. Odegaard, ¿mejor 10 de la Premier League? Mejor 10 de la Premier League. Él no es 10, él es 8, pero ok. Bueno, pero es el hombre de la camiseta, hablo de la posición, de la posición. no sé, no sé. Bien, entonces, como decía, Odegaard de los mejores 10 del, yo digo el mejor 10 de la Premier League, yo lo suelto, eso yo lo suelto. No, es definitivamente. Yo lo suelto. y ok, te hago otra pregunta rápida. ¿Quién tú crees que es el que más mérito merece de que el Arsenal ahora mismo de la Premier League le saque 7 puntos al sitio? Me duele decirlo, porque es una persona que yo le di mucho hate. Creo que antes de empezar al futbolito, el que me conoce sabe que yo le di mucho hate. Me duele decirlo, pero es Miquel Arteta. Probablemente, él está siendo actualmente, a nivel de tabla, el mejor entrenador español del mundo. Hay que decir la realidad. Está haciendo un gran trabajo. Hay que darle crédito a los directivos del Arsenal, que fueron en contra de la opinión popular, que era Arteta out. Confiaron en su trabajo, y están saliendo sus resultados. Así que el mérito es totalmente de Miquel Arteta y de los directivos del Arsenal. Claro, si no vamos a jugadores, hay jugadorazos como Martinelli, Saka, que están haciendo temporadones. El mismo Odegaard, Gabriel Jesús, estaba haciendo un temporadón hasta que lo sacaron. Party, Salivá, White. O sea, la realidad es que es un equipazo. O sea, suena a equipo ganador de Premier League. Es así, es así. Entonces, pasamos a los partidos que se jugaron en esa jornada. Fueron un West Ham, Brentford, que gana Brentford 0-2, Brentford que está haciendo un temporadón, y el West Ham, que está a un punto de descenso. Increíble, este dato. Wolves, Manchester United gana el Manchester United 0-1 con golazo de Marcus Rashford. Metiéndose, metiéndose a top four. Manchester United actualmente está en el top four de la Premier League. Tú lo pusiste en el top four, yo me acuerdo que te acabé, y ojo. Está ahí. Fulham Southampton que gana el Fulham 2-1, Newcastle Leeds que termina 0-0, Tottenham 0, Aston Villa 2, Unai Emery le gana la partida a Conte, Liverpool, Leicester que gana el Liverpool 2-1 con una, nuevamente, otra actuación desastrosa de el gran Darwin Núñez. Bueno, y el gran Darwin Núñez, la realidad es que el Liverpool jugó otra vez ayer y pierden contra el Brentford 3-1. Locura porque el Brentford en los últimos, creo que tres partidos, cuatro partidos, o sea, el único, contra el único equipo del Big Six que han perdido es contra el futuro campeón de esa Premier League que es el Arsenal. Después le ganaron al City, le ganaron al Liverpool, creo que le ganaron al Chelsea, o sea, una locura. United le ganaron, no fue al United, que le ganaron como 4-0. 4-0, o sea, una locura de equipo. Y el Liverpool, llegará a top 4. Yo creo que no. Si me la tengo que jugar, te diría que no. Seguimos con City y Everton que queda 1-1. El City tiene el partido controlado y el Everton con golazo de Demarai Gray lo empata. Bornemouth, Crystal Palace gana el Crystal Palace 0-2. Brighton Arsenal, ya lo repasamos. Y por último, Nottingham Forest, Chelsea que termina 1-1. Sí, ha hablado un Graham Gowder del Chelsea que nos ha defraudado. La verdad que sí. La verdad que sí, un Graham Potter que en el Brighton está haciendo maravilla y ahora en el Chelsea se está quedando corto, se está quedando bastante corto. Y ahora, yo quisiera, chicos, sorprendernos solo a Vincent, sino a todos ustedes, fanáticos de los futbolitos. Yo quiero saber la reacción de Vincent y de ustedes de, oye, estos son los 13 fichajes más caros de la historia de la Premier League. Yo quiero más caros de la historia de la Premier League. Yo creo que tú escuches esta lista. Yo me sé alguno nombre, seguro me sé alguno nombre. Oye, tal lista. Número 1, el fichaje más caro de la historia de la Premier League. No, pero mejor la expectativa de atrapalarte. De 13. Ok, el número 13, esto puede ser un 11, tú me dices que pudiera ganarte 11. El 13, 80 millones de euros quepa a Rizabalaga. Fraude del jugador. Fraude del jugador. Fraude del jugador. Por favor. Número 12, igualmente, por 80 millones, igual, Nicolás Pepe hacia el Arsenal. Wow. Fraude del jugador. Este es súper fraude. Otro fraude. Número 11, número 11. Hay dos fraudes juntos que vienen ahora. Número 11, por 80 millones de euros, al Chelsea, Kai Havertz. Otro fraude. Grandísimo. Bueno, pero este está a tiempo de arreglar. No, no, por favor, enorme fraude. Enorme fraude. Número 10, probablemente el más fraude de esta lista, por 80 millones también, Darwin Núñez hacia el Liverpool. Oye, el jugador que te he dicho. Qué millones. Número 9, hacia el Chelsea. Este no se sabe todavía si va a ser fraude. Claro, el Chelsea tiene ahí, tiene que tener 5 o 6 jugadores. Ha tenido 3, hasta ahora tiene 4 en total. Ok. El que más tiene el United. El que más tiene el United. Fofana, Wesley Fofana por 80.4 millones. Este todavía mucho futuro. Este todavía no se sabe, todavía no se sabe. Número 8, número 8, por 84.6 millones de euros, a Liverpool, Virgil van Dijk. Top. Gran fichaje. Ese no fue fraude. Hay que decirlo. Fichajazo, este fichajazo. Número 7, por 84.7 millones de euros, Romelu Lukaku, al Manchester United. Fraude. La caca. La caca. Fraude. Número 6, por 85 millones de euros, Jadon Sancho, fraude de jugador hasta el momento. Hasta el momento. Fraude. O por lo menos, fraude de fichaje. Gran jugador, pero fraude de fichaje. Exacto. Por ahora sí. Vamos al top 5, oye este top 5. Top 5, cuidado. Número 5, el mejor 5 del mundial, Harry Maguire, por 87 millones de euros, al Manchester United. Otro fraude, Dios mío. Fraude, una lista de fraudes. Número 4, 95 millones de euros, al Manchester United otra vez, Anthony. Este, este un fraude, pero... Le queda tiempo, le queda tiempo. Número 3, otra vez, Manchester United. Tiene 5 seguidos. Por 105 millones de euros, Paul Pogba, fracaso de fichaje. Hay que decir la verdad, fracaso de fichaje. El fracaso. A los 23 años se fichó y no fue nada. Paul Pogba, a lo mejor, no es un fraude, pero en el United no... Fracaso de fichaje, fracaso de fichaje. Número 2, otra vez, Romelu Lukaku, por 113 millones, al Chelsea. Una locura de transferencia. Romelu Lukaku en total, en transferencia, solamente la Premier League tiene casi 200 millones de euros. Eso me hace pensar que Lukaku y Morata son en realidad la misma persona. La misma persona. Los dos han cambiado de club por una cantidad de dinero que es desorbitado. O sea, no tiene sentido. Y los dos, al Chelsea. O sea, qué problema. Y número uno, el grandísimo, fraudecísimo, malísimo, peor que Miguel Almiron, Almirón, Jack Grealish. Jack Grealish. 117 millones punto 5. 117 millones punto 5. Loco, y esta lista de fraudes. Esos son los 13 fichajes más caros de la historia de la Premier League. Increíble, loco. Nada más uno se salva de esa lista y los otros tan algunos veremos. Jack Grealish. No, seguro no, Jack Grealish. Mird of Van Dyke. Yes. Pasemos entonces. Sí, pasamos a sus preguntas de Instagram. Recuerden, como siempre, tienen en Instagram en la descripción. Denle, Emma, tienen que ir ahora al Instagram de los futbolitos porque estamos en 7300 que se era. Sí, sí. Y hay que llegar a los 10.000. Hay que llegar a los 10.000. Lleguemos a 10.000. Cuando lleguemos a 10.000, oiga, nosotros vamos a anunciar el ganador de la camiseta que anunciamos el otro día que es con uno de nuestros patrocinadores Surprise Shirts, una colaboración con ellos. Vamos a anunciar eso esta semana. Así que yo sé que ustedes nos han preguntado. Estoy viendo Arsenal Newcastle Live por eso que estoy así. Yo sé que ustedes nos han preguntado que el ganador son esta semana. Cuando lleguemos a los 10.000 followers, otro más. Vamos a mandar otra camiseta más entre los seguidores. Así que den un follow. Cualquier camiseta puede ser retro, puede ser actual. Se la vamos a regalar de parte de los futbolitos a ustedes. como agradecimiento. Así que vamos a llegar a esos 10.000 seguidores en Instagram hoy. No se puede pasar de hoy. Si llegan hasta mañana, es más, si llegan hoy, damos dos. Soporta. Si llegan hoy, damos dos. Me gusta. Si llegan en 24 horas a los que se sube este video. 24 horas. Sí. Damos dos. Así que vamos a llegar a esos 10.000 y así ustedes tienen más chances de ganar. Me gusta. ¿Cómo dice la primera pregunta? La hace Tacuave... ¿Cómo es? Tacuave Tobías. Tacuave Tobías. Tobías. Tengo que decirle de Tobías que tú ibas a decir algo. No, no. Que en vez de decir Tacuave, Tobías. Tobías. Hay que decirle a este hombre, yo estaba chequeando algo que no era bueno para mi salud. Estaba chequeando los comentarios de los futbolitos en Instagram. Horrible esos comentarios. O sea, wow. Y este tigre, cada vez que había un comentario malo, ya sea para nosotros, para ti, para mí o para lo que sea, siempre salía Tacuave Tobías defendiéndonos. Así que grande. Grande, grande. Que nos dice, ¿creen que el PSG puede ganar la Champions? Para mí no, a defensa se cae, pero tengo dudas contra el Bayern. No, no, imposible. El PSG no va a ganar la Champions, por favor. Señores, ya se acabó la fantasía, Messi ya tiene su Mundial, ya. O sea, se acabó, esto se cerró, Messi es el mejor, el segundo mejor de poder pelear, o sea, ya se acabó. Por favor, el PSG no ganará la Champions League. Creo que le puede ganar al Bayern Múnich, creo. Yo también. Pero el PSG no ganará la Champions League. Para mí no. Bueno, él está diciendo si puede ganar. ¿Tú crees que no puede ganar? No, no, yo creo que imposible. Yo creo que puede ganarla, yo creo. De poder ganarla, ¿pueden? ¿La van a ganar? No, ya yo te dije que la van a ganar. ¿Real de Madrid? ¿Cómo dice la segunda? La segunda, hecha por Calito, Callito. El Arsenal será capaz de ganar la Premier League o tropezará al final. Ok, hay que mojarse, hay que mojarse. Oh, yo estoy mojadísimo de hace rato, loco, de hecho, estoy mojadísimo viendo el partido Arsenal-Newcastle. El Arsenal, señores, no, dime tú, dime tú. Yo diré sí, yo confío en Arteta, queda, yo creo que queda más de la mitad de la temporada, pero confío en Arteta. O sea, si tú dices que sí y tú dices que confío en Arteta, tú básicamente estás diciendo confías en la predicción de Will, porque yo dije eso mismo. Confío en la predicción de Will. Banquen todos a Will, el Arsenal, ya loco, o sea, yo fuera el rey de las mufas y ahora el Arsenal termina perdiendo la Premier League. El Arsenal ganará la Premier League proclamándose ya como el mejor equipo en el país de Inglaterra. Ganará la Premier League, muy, ganará la Premier League por más de 10 puntos de diferencia. Oh, wow. La tercera, no la hace Mauriz JJ. Un saludo, bro. ¿Quién es el jugador más sobrevalorado de la historia para ustedes? Ok. Yo tenía uno en mente, ¿cuál era? Te voy a decir, pero una cosa, sobrevalorado de que la gente piensa, oh, su carrera o sobrevalorado por el dinero que se pagó. Ah, no, no, sobrevalorado de lo que es sobrevalorado de carrera. Yo sé exactamente quién es. Yo creo que yo, ok, di el tuyo de lo que yo pienso el mío. Yo creo que yo lo tengo, pero. Oh my God, Arsenal. Ay, casi. Loco, es muy obvio. Este no es necesariamente el que más. Tengo que decir que no le di mucha mente a esto. O sea, fue el primero que me llegó a la cabeza. Exacto, piensen que esto es rápido en el momento. Exacto, obviamente, pero definitivamente el más sobrevalorado en su posición. Se me viene uno a la cabeza. Ok, dale. Definitivamente el más sobrevalorado en su posición. Y tú no puedes seguir, bro, ya hemos dicho eso. Ahora tengo que pensar en otro. Exacto, tú no puedes seguir. Hay uno muy obvio y es el más sobrevalorado en su posición sin debate, bro. Y es... Ok, ya. Y es... Te pusiste feliz, yo quiero saber qué es. Y es el fraudecísimo sobrevalorado Gerard Piqué. no entra en un top 10 de centrales en la historia. Es un rompefamilia, es un hombre sin valores, valores. Yo pensé que estaba hablando en serio. No, no, todo es totalmente en serio. Ese es el central más sobrevalorado. Ojo, no estoy diciendo que él es malo. Ser sobrevalorado no es ser malo. Piqué es un gran central, pero Piqué no entra en un top 15 de centrales históricos, es la verdad. Piqué no es... No entra en un top 15 porque entra en un top 10. No, no, Piqué no es de los mejores centrales de la historia. Por favor, wow, o sea, yo decía eso, me dio una vaina, te lo juro. Definitivamente Piqué. Piqué pudiera ser el central número 16, 17, 18, pero top 15 no es lo que significa que es sobrevalorado porque hay gente que lo pone hasta por encima de un puyol, de un serio ramos, etc. después de este maravilloso take yo voy a decir uno, o sea, yo puedo decir a alguien que ya yo he dicho que es sobrevalorado. Vamos a ver, ¿quién? Ya yo quité a Ibro, yo decí Ibro, no voy a decir Ibro ahora. Yo no sé qué amor le tiene Ángelo a él, no entiendo por qué, no sé si fue que él viva algún partido que otro que no sé, pero evidentemente voy a decir Manuel Neuer, fácil, muy fácil. Loco, ¿verdad? Eso ha sido de tus peores takes en la historia. Loco, Manuel Neuer es probablemente el mejor partido de la historia. Loco, no, o sea, yo no sé por qué te entiendes, Manuel Neuer, es un pedestal, o sea, yo no entiendo. No sé por qué tú lo tienes tan abajo, fue porque él le hizo más reclas a Argentina en el 2014, ¿no? Ola, fue por así. T3, Neuer y Ibra, Ibra, para mí. ¿Cómo dice la otra? Ese take horrible, déjame decirte, ¿no? Es top, si tú dijiste Piqué, el mío gana. Loco, Piqué es mucho más sobrevalorado que Neuer, eso es seguro. ¿Cómo dice la otra? Ay, yo me asusté, yo pensaba que no estábamos grabando, oh my God, lo que me dio una vaina. Ok, la otra, hecha por Facu Florentin7, qué maldito nombre. ¿Vieron el supuesto contrato de Cristiano con Newcastle para jugar en la Champions? Dijo una cláusula, un rumor, que si Newcastle clasifica a Champions League, Ronaldo puede llegar a ese equipo. ¿Qué tú crees? Lo primero es que no, me parece inventado, o sea, no creo que exista, de verdad, me parece invento. Yo tampoco. Pero sería, o sea, si tengo, si vamos a decir que es real y que existe, voy a decir que está interesante. Creo que pase, no, a ver que no. Ojo, que Mr. Champions League siempre tiene un aspa bajo la manga, él estaba demasiado feliz en la presentación hoy, loco, él quizás sabe algo que nosotros no. Una de las declaraciones fue, ya gané todo en Europa, ahora me vengo a Asia, que el fútbol aquí, cuidado, incluso menciona, menciona, el único equipo que ganó Argentina en el Mundial, Farabia Saudí. Esas son declaraciones de Cristiano en la presentación. Hombre que sabe de fútbol, Cristiano Ronaldo. ¿Cuál es la otra? Dime. ¿Cómo dice la quinta? Nos la hace Diego Barra Baja, Armando, un saludo, cracks. ¿Qué fue más difícil, el sextete del Barça o el triplete de Champions en Real Madrid? Loco, yo pensaba que aquí iba a poner preguntas más difíciles, loco, esto es muy obvio. Mi gente. ¿Qué fue más difícil? ¿Qué fue más difícil? Más difícil. Muy obvio. O sea que de la mano van qué fue más difícil y qué tiene más mérito porque si algo es más difícil tiene más mérito. Claro, claro que sí. Es muy obvio. Chicos, hay que decir algo, hay que decir algo. Vamos a ver, vamos a ver. Un sextete es increíble, es una barbaridad. Estás ganando seis títulos en un año. Un año, no en una temporada, un año. En un año. Estás ganando seis títulos, estás ganando Champions, Liga, Copa de tu país, Supercopa de Europa, Supercopa de no sé qué y el Mundialito de Kluger. Ahora, gana tres Champions seguida es algo que ni tú, te estoy viendo a ti a los ojos, ni yo, ni Will, que está aquí a lo mío, van a volver a ver en la vida. Yo lo puedo asegurar, me juego a los futbolitos, en la vida tú vas a ver un equipo que gane tres Champions seguida. Tú no lo vuelves a ver y un sextete lo mismo no hace mucho con el Bayern, o sea que ahí te da la respuesta. Puede ser que lo va a mover, tú no sabes. No lo veo. Yo considero, yo considero que es obviamente más difícil ganar tres Champions seguidas. Es obviamente más difícil. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que un sextete pase en un año, es cierto, tiene que ser el mejor equipo de ese año. Mucha consistencia. O sea, no se puede pedir más. Si tú ganaste toda tu competición en la que tú participaste en ese año, se puede pedir más. O sea, sextete. Y ojo, no estamos infravalorando el sextete. El sextete es un meritazo. Un meritazo. Un meritazo. Ahora, tú ganar tres veces seguidas la competición más difícil del fútbol de clubes, fútbol europeo, ganar tres Champions seguidas significa que tú tienes que dar por tres años consecutivos, no por uno en el que tú ganas el sextete. Tres años consecutivos, dar el nivel más alto posible, la competición más difícil en la historia de clubes de fútbol europeos. Eso es casi imposible. Y además, lo ganaste sin refrescar mucho el once. La única edición fue Isco. La única edición fue Isco. Tiene que ser tres años seguidos el mejor club de Europa, mientras que los City, los PSG y los Bayern se gatan 80, 70 millones todos los años. Y si tú ves a quiénes tú te enfrentaste ahí, se enfrentaron a todos, se enfrentaron a los Liverpool, se enfrentaron a los City, se enfrentaron a los PSG, se enfrentaron a la Juve, se enfrentaron al Bayern, se enfrentaron a todos. Y ganaron tres, fueron campeones de Europa por más de mil días. Eso es imposible que lo volvamos a ver. Y si lo volvemos a ver, ya sabemos quién será el protagonista. ¿Cómo dice la última? La última dice, mejor documental, serie, película sobre fútbol que hayan visto y recomiendan. Saludos. Nos la hace Joaco Herr. Joaco Herr. Un saludo, Joaco. Joaco, yo voy a ser sincero, yo no he visto muchas series de fútbol, la verdad es que no. Joaco, te has perdido de muchas. Ok, series, ok, yo he visto más documentales que son series. O documentales, exacto. película hay una clásica que es la del mexicanito este del Newcastle. Ah, claro. Esa es clasiquísima. Sí. Y documentales, me han dicho que el de Pelé es genial, el de Maradona me han dicho que es muy bueno también, el nuevo del Barça me dijeron bastante cosas buenas. El de Argentina, mucha gente lo está viendo. El de Argentina, yo vi el de Argentina. ¿Te gustó? Estuvo bien, nada del otro mundo. Es de la Copa América, ¿no? Sí. Yo creo que no puedo recomendar documentarla, porque no tengo base de comparación, entonces te diría que, no sé. Película te diría esa del Newcastle, pero aparte de fútbol. Pero series sí, loco, porque tú me recomendaste una, lo que pasa es que es de comedia. Claro, de series de fútbol y es, yo creo que es lo mejor de fútbol en cuanto a series que yo he visto así inventado, tiene que ser Ted Lasso. Ted Lasso es increíble. O sea, la gente que, tú lo puedes ver en español, pero no es lo mismo. Si tú sabes inglés, mira el inglés, que es genial, exquisita, toca el fútbol, toca la comedia, es increíble. Y el protagonista, que es Ted Lasso, no me acuerdo del nombre de la vida real, es un actorazo. 100% recomendado. Ted Lasso, gran serie esa. Yo no la he terminado, la estoy viendo, 20 me la recomendó. Loco, yo me veo súper chiquito en esta pantalla, o sea, yo paré con el enano. Yo mido 7-2 para, por si acaso. ¿Qué yo iba a decir? Ah, ok, yo he visto varias series, varios documentales de fútbol, y, debo decir, vi el documental de Pelé, los otros días, la semana pasada, increíble, véanse ese documental para que entiendan la grandeza de los reyes, el mejor jugador de la historia del deporte. ¿Qué más? Ah, series, he visto todos los Amazon Primes que ha tirado Amazon del City, grandísima serie, vi el del Arsenal, grandísima serie, vi el del Tottenham, grandísima serie. Ah, la del Leeds, muy buena, el documental del Leeds, me gustó. O sea, yo te acabo de mencionar City, Arsenal, Newcastle, y tú mencionas Leeds. Es súper top. Véanse eso, esos documentales son hermosos, el del Arsenal, que va a ganar la Premier League actualmente, es bueno que se vean que ellos pasaron por lo que pasaron la temporada pasada. ¿Qué más? Ese documental de Pelé, voy a ver uno este fin de semana, que es el de Figo, que no lo he visto, Caso Figo. Uh, el de Figo. Coño, yo he visto más, loco, pero, ah, vi el de Ronaldo, obviamente, muy bueno, el de Ronaldo 2015. Hay mucho, yo he visto mucho en los documentales de Fútbol League. Pero véanse esa serie de Amazon Prime, aquel City de Guardiola que gana todo, aquel Arsenal de Arteta que va a ganar la Premier League ahora, vean lo que le pasó. Todos dejan de Mourinho, esa fue la temporada del COVID, para que ustedes vean cómo Mourinho reacciona. Mourinho básicamente predijo la carrera de Dele Alli en ese documental. Literalmente. Muy, muy buenas, muy, muy rico. Yo creo que se lo hagan, yo creo que hicieron uno al Barça, de hecho. Sí. Falca uno que se lo haga al Madrid, me interesaría ver eso. Madrid nunca va a dejar que eso pase, pero me gustaría. Mi gente, pasamos con la dinámica final, tenemos tier list de los mejores entrenadores de la historia, de la historia. Let's go, let's go, let's go. Ok, vamos a asegurarnos que esta vez sí esté grabando, como el otro día. Primer jugador. Primer entrenador. Vamos a decir el tier list, el de siempre, el animal criminal de vez. Aquí no hay número total, lo que pensamos que tienen que ir ahí. El final, una grasita infra, de infravalorado y fraudes. ¿Tú me oyes, Sí, te oyes perfectamente. Ok, vamos a darle. El primero que sale es holandés y se llama Luis Pangal. Yo creo que aquí es muy obvio. Para mí, por el hecho de que el término es infravalorado, Luis Pangal es uno de los entrenadores más infravalorados de la historia del deporte. Luis Pangal tiene una champion con el Ajax en el 94. Una campeón, campeón, ¿cómo se llama eso? Una liga alemana, una Bundesliga. Dos la liga, o sea, de España. Una Europa League, una Copa Alemana, una Copa del Rey, una FA Cup, me parece que es con el United. Tiene tres liga holandesas, o sea, top. Estamos en el entrenador top. Estamos en el entrenador top. Yo creo que infra está bien. Lo que pasa es que, oye, ¿qué pasa? Infravalorado, él es un infravalorado. Él es un infravalorado. Si no vamos a nivel de tier list, infravalorado, ese es 4 de 5 y él no es un 4 de 5, él está en el final. Él está en el final, por lo menos. Ah, puede ser, puede ser. Loco, es que él, además de eso, él tuvo mucho impacto en el deporte, en la época del 90 y el 2000, él tuvo mucho impacto. Yo lo puedo comprar. Yo lo voy a poner en el final. Dale, vamos al final, lo compro. Oh my God. Siguiente, estamos hablando de Sir, Sir Alex Ferguson, está hablando de un entrenador que ganó dos Champions con el Manchester United, ganó 13 Premier Leagues, un Mundial de Clube, o sea, locura. Todo. El mejor entrenador de la historia del de la Premier League. United y probablemente de la Premier League también. claro que sí. Cinco FA Cups, cuatro Carabao Cups, o sea, locura total. Él tiene que estar en Animal, el criminal, la bestia de la peste. Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Lo ponemos, pam. Mira que viene ahí. Sigue el gran Carletto. Carletto, energía. Energía, Carletto Ancelotti, fácil también, cuatro Champions, dos con el Madrid, dos con el Milan. Una Premier League con el Chelsea, una Bundesliga con el Bayern, una Liga Uber Eats con el Paris Saint-Germain, una Copa Italiana, una Liga con el Madrid, una Copa de España con el Madrid, una FA Cup con el Chelsea, y puedo seguir y seguir y seguir. Fumador de burros, cazador de shorties, vive en Canadá por mucho tiempo, sabe inglés, sabe español, sabe francés, sabe italiano. Ya sabemos dónde va Ancelotti. El loco tiene que estar obligado en el Animal, el Criminal, la bestia de best. El debate va a estar seguro cuando tengamos que organizarlos, porque ya es todo de Ferguson y Ancelotti, quién va primero. Vamos a ver. El que sigue, otro escenador muy top. Estamos hablando de Diego Pablo el Cholo Simeone. Diego Pablo el Cholo Simeone que ha ganado, lo ha ganado todo en el Atlético de Madrid, ha ganado dos ligas con el Atlético de Madrid, ha ganado dos Supercopas de Europa, dos Europa Leagues, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos finales de Champions, se ha tomado uno de los mejores entrenadores de la Liga, de la historia de la Liga, seguro. Por favor, que falta respeto a la Liga. El Cholo Simeone, seguro, pero seguro, tiene que estar al lado de Luis Van Gaal. No, no, loco, Dios mío, ¿qué es esto? No. Sí, sí. No, no, no. Estamos hablando del entrenador que le cambió la historia al Atlético de Madrid. Antes de que llegara el Cholo, oye, antes de que llegara el Cholo, las posiciones del Atlético de Madrid eran del décimo y el sexto. Desde que llegó el Cholo, el Atlético no baja de los puestos de Champions. Vincent. Loco, te estoy dando un datazo, bro. Simeone no es más que el 80% de esta lista. O sea, tú estás viendo la lista. Aquí tenemos a Jain, que es a Tomás Tuchel, a Antonio Conte, a Mourinho, a Klopp, a Hansi Flick, a Del Bosque, a Pochettino, a Emery. Loco, Simeone no es mejor que el 80-90% de su nombre que te dije. Para mí, él va en infravalorado. Grasita, por lo menos. Grifamos en la grasita, por lo menos. Lo va a poner grasita, pero eso me huele a que él va a terminar siendo infravalorado. Se podrá mover después, vamos a ver, se podrá mover. Rainieri, Claudio Rainieri, que ha ganado el gran Claudio Rainieri. Claudio Rainieri tiene, eh, ok, tiene una Premier con el Leicester en la 2015, tiene una Supercopa de Europa con el Valencia en el 2004, tiene una Copa de Italia, creo que con la Fiorentina, una Copa del Rey con el Valencia. Tú no tienes que mencionarlo, todos sabemos que Rainieri es el primero en la lista de fraudes, por favor. Va para abajo. Es cierto que hizo una de las mejores hazañas en la historia del deporte que fue ganar la Liga con el Leicester City, la Premier League, pero, o sea, eso fue un año de su carrera y el loco, este tigre me acaba de decir que ganó una Supercopa con el Valencia en el 2004, o sea, es cierto, óyeme, si tenemos que poner, si tuviéramos rankeando sus títulos, esa Premier League con el Leicester City tuvieron que eliminar al criminal a la bestia, es probablemente lo más difícil. Pero como carrera, sí. Pero fuera, va para abajo. Y es de Jenny Sequin en este segundo. Oye, estamos hablando del mejor entrenador de la historia de Latinoamérica, Carlos Bianchi. Estamos hablando de un entrenador que lo ganó todo. O sea, si tú conoces que Boca, el mejor equipo de Latinoamérica, es por este señor. Él entrenó a Juan Román Gautelme. Yes, tiene tres copas de, tres campeones de la Copa Intercontinental, cuatro campeones de la Copa Libertadores, o sea, estamos hablando de un crack, un pedazo de crack. Le cambió la vida a Boca. ¿El mejor entrenador de la historia del fútbol sudamericano? Seguro, seguro. Pues tiene que estar en el animal criminal a veces, ¿no? Tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar. Thomas Tuchel, entrenador alemán que le dio la Champions League al Chelsea. ¿Tú qué decís su título? Porque yo no sé, yo sé que él tiene una Champions, tiene una League, ¿qué más? Tuchel tiene un mundialito de clubes con el Chelsea, tiene la Champions con el Chelsea, tiene dos ligas Uber Eats, tiene Supercopa de Europa con el Chelsea también, tiene una Copa Alemana con el Borussia y ya después tiene varios títulos que son un poco eh. Loco, él pudiera caer en fraude realmente, o sea, a él le falta mucha carrera todavía. Eso es, le queda mucha carrera. Es un entrenador joven, se pudiera poner en fraude a los lados porque la realidad es que el Chelsea en esa Champions que gana es el mejor equipo de Europa de largo, de largo. Pero es que, loco, ok, él es mejor que Ernesto Valverde. Sí, la verdad. Loco, imposible, claro que sí, o sea, tú no puedes decir que o sea, Ernesto Valverde. Veremos los títulos después, veremos los títulos. ¿Ernesto Valverde ganó Champions? Creo que no. No, creo que no, no es, obviamente no. Yo lo, ¿lo ponemos un infra de otro lado? Yo te puedo comprar un infra, yo te lo puedo comprar. Un infra, un infra, ok. Infra. Jupp Henkes es el que continúa, Jupp Henkes que ganó, Jupp Henkes tiene dos Champions, una con el Bayern en la 2012 y una con el Madrid en el 97, no sabía ese dato. Tiene cuatro Copas Alemanas, una Supercopa, no, eso es una Europa League, exacto, que antes se llamaba UEFA Supercop, tiene una Copa Alemana y una Supercopa de España también con el Madrid en ese mismo año. Top, un entrenador top, de lo mejor de la historia de Alemania. Yo lo voy a poner en una grasita por encima de Simeone. Bien, yo te iba a decir, sí, sí, no, me parece bien. Me ponemos por encima de Simeone, así mismo lo tengo yo. Conte, Antonio Conte, entrenador que me gusta muchísimo, pero es verdad que el currículum es un poquito corto. Antonio Conte tiene una Premier League en la 2016 con el Chelsea, tiene cuatro Copas, no, cuatro Serie A de Italia, tiene una con el Inter y tres seguidas que ganó con la Juventus, tiene una FA Cup con el Chelsea y después tiene dos, creo que son Supercopa de Italia. Gran entrenador, yo creo que viendo la lista, Conte pudiera ser perfectamente, Conte es mejor que Tuchel, ahí es que está la pregunta. Sí, para mí Conte obviamente es mejor que Tuchel, la Premier League que él gana con el Chelsea en el 2015, 2014, qué sé yo, 2015, 2016, es uno de los mejores Chelsea de historia, es mejor que el mejor Chelsea de Thomas Tuchel, ese Chelsea es mejor y la Juventus que él tenía de Arturo Vidal, Pilo, es mejor que cualquier equipo que haya tenido Simeone en su historia, así que para mí Antonio Conte es mejor que Simeone, o sea. No, eso no, eso no, eso no, eso no, o sea, te compro Tuchel, pero Conte, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? Loco, Simeone le cambió la vida al Atlético de Madrid, un equipo, pero, oye, un equipo que no había entrado en Europa en su vida, loco, y con Simeone llegó a dos finales de Champions, ganó dos Europa League, le quitó dos ligas al Barça y el Madrid en su mejor momento, o bueno, la segunda no tanto, pero la primera sí, o sea, está hablando de un entrenadorazo loco, histórico, loco. la liga que él le gana al Madrid y al Barcelona en la 13 de 2014 es, junto a las dos finales de Champions en tres años, definitivamente sus mejores, sus mejores, sus mejores. son tres finales, ¿no? No, dos finales de Champions en tres años, 2014 y 2016. Sí, sí, son dos. Son su mejor acontecimiento con Atlético de Madrid. Dos de sus mejores acontecimientos son quedar de segundo lugar, uno, y la liga es muy recorrido, la liga es muy recorrido. Loco, o sea, pinche, no hay un equipo de Simeone, no hay un equipo de Simeone que sea mejor que el Chelsea de Antonio Conte el 2015 o que una de las Juventus que entra, no hay uno, y para mí eso, o sea, para mí eso tiene que pensar. Pero estamos hablando, el buen entrenador. Ok, pero si nos vamos a contexto, esos equipos de Conte son, y hay que decir, de mucho dinero, mientras que Simón nunca ha tenido ese nivel de presupuesto. Brother, no actúa como que si el Atlético de Madrid no gasta dinero. Pero no a nivel Chelsea. Acabamos de hacer los fichajes más de la historia de la primera liga y el Chelsea tiene como seis. Sí, y en ninguno de esos Conte estaba ahí. O sea, en ninguno de esos ya Conte no estaba ahí. pero Lukaku Havertz, siempre es un equipo con mucho dinero. Lukaku Havertz, sí, loco, pero ese equipo de Chelsea no eran, o sea, era Fábregas, Diego Costa, Hazard. O sea, tú pudieras meter ahí, Diego Costa estaba en el Atlético de Madrid, por ejemplo, y tú pudieras poner un gran equipo del Atlético de Madrid si nosotros no tiramos un 11 versus 11 de todo el equipo. O sea, no hay mucha calidad. O sea, la diferencia en calidad. Para mí Conte es mejor que si vieron el Stigelman. No, para mí no. ¿Qué hacemos entonces? Para mí no. Al final, Ángelo que está agarrando la pantalla hoy. Entonces, yo pondría, si te parece mejor que tú, yo lo pondría en grasita atrás de Simeone. Pero no por delante. Yo lo pongo por delante. Ey, se siente bien tener el control como tú en el tier list de qué? De los jugadores. Ah, no, yo lo voy a poner por atrás, así que hoy Conte por encima de Simeone. ¿Cuál es el otro? Ernesto Valverde. Seguimos con Ernesto Valverde. Valverde, ¿qué ganó? Ganó dos ligas con el Barcelona en la 17-18 y la 18-19. Una de ellas con 100 puntos. Gran mérito ahí. Oh, wow. Ganó la Copa del Rey con el Barcelona. Ganó dos veces la Supercopa de España. Y después tiene varios títulos en el Olympiacos. ¿Qué diablos? No tenía ni idea que él había pasado por el Olympiacos. Valverde podría ser yo creo que Valverde un infravalorado de la vida. Él definitivamente es el entrenador más infravalorado de la historia del Barcelona después de Ronald Koeman obviamente. Yo pusiera a Ernesto Valverde por detrás de Tucker. Bien, lo compro. Lo compro. Sí, sí. Seguimos con Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa la verdad es que a nivel de título es el más pobre de la lista. Las cosas como son. Tiene una championship con el Leeds y tiene Grand Championship el mejor de los Leeds de esa championship. Sí. Y tiene una gold medal con Argentina en 2003. Ese es el olímpico que gana en el mes y no. Ese mismo. Pero estaba hablando de un entrenador con muchísima carrera que el mismo Guardiola lo alaba cada rato. Muchísima gente lo conoce y sabe lo que es Marcelo Bielsa. Por el impacto que ha tenido en el deporte. Bien, entonces Marcelo Bielsa lo dotamos de acuerdo que un infra, infra. Yo lo puse en el primero de fraude. O sea, él no es un fraude pero, o sea, no lo podemos poner en la misma categoría de Thomas Tuchel y Ernesto Valverde o sí. Bueno, hay su verdad también. Si nos vamos a título y a carrera entera la verdad es que no. O sea, vamos a poner el fraude. Primero de fraude, ok. Sigue, the special one. The special one. Esto es muy importante. Hay que debatir. ¿Cómo se dice? Los títulos de Mourinho tenemos dos Champions League, una con el Inter y una con el Porto. Ahí debería haber una con ese Madrid. Qué pena que no está. Ese Inter que fue el mejor equipo del mundo en ese momento. Sí, sí. El de Europa. Triplete, triplete con el Inter. Tenemos tres Premier Leagues. No sabía que todas habían sido con el Chelsea. Tenemos una en 2004, una en 2005 y otra en 2014. Tenemos tres ligas que aquí ya, aquí estoy súper sorprendido porque él tiene la del Madrid que todos conocemos que es la 2011-2012, la liga de los récords, más de 100 puntos, más de 100 goles, pero le cuentan la del Barcelona en la 97-98 y 98-99. No tenía ni idea. Wow. Tiene dos ligas italianas con el Inter, una Supercopa de Europa con el Barcelona, una Europa League con el United, una Europa League con el Porto, una Conference League con la Roma, el único entrenador en ganar los tres títulos europeos, una Recopa de Europa con el Barça, tres Copas del Rey, cuatro Carabao Cups, una FA Cup, locura, locura. Yo creo que él va obviamente a eliminar al criminal La Bestia de Pez. No hay duda, no hay duda. Por detrás de Carleto y Sir Alex. Ok, me gusta, me gusta. ¿Qué tú crees? ¿Te gusta? Sí, sí, yo la puedo comprar. Entonces, hasta ahora, ok, hasta ahora tenemos a eliminar al criminal a la Bestia de Pez. El número uno, Sir Alex, el número dos, Ancelotti, el número tres, Mourinho, y el número cuatro, Bianchi. Sí. Dejamos, Ancelotti no es mejor que Sir Alex Ferguson. Pudiera. Yo pongo Ancelotti por encima de Sir Alex, realmente. Sir Alex nada más lo hizo en Manchester United, Ancelotti lo hizo en muchos equipos, o sea, lo hizo en el Milan, lo hizo en el Real Madrid, lo hizo en el Chelsea también. Chelsea, sí. Yo lo pudiera comprar. Yo pongo a Ancelotti por encima. Ok, ok. ¿Quién sigue? Sigue el gran club, el gran Jurgen Klopp. Jurgen Klopp, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Campeón del Mundial de Clubes en la 19-20, tiene Champions League con el Liverpool en la 18-19, dos Bundesligas, 10-11 y 11-12 con el Dortmund, campeón de la Premier League con el Liverpool también en 19-20, campeón de la Supercopa de Europa con el Liverpool, una Copa Alemana, una FA Cup, una Carabao Cup, una Community Shield y dos, me parece que son Supercopas Alemanas. Un desafortunado, un desafortunado de la vida que tiene a Pep Guardiola en su país, tuviera más Premier League, seguro, seguro. sí, pero yo creo que de igual manera un final. Sí, yo lo puse en el final, pero por encima de Luis, además le falta carrera, él todavía, le falta carrera. A Klopp. ¿La ponemos encima de Luis Van Hal? Sí, sí. Pero esto es más porque hemos visto más a Klopp. Exacto, es por más preferencia. Exacto. Sigue Marcelo, Marcelo Gallardo, Marcelo Gallardo. ¿Cómo es Marcelo Gallardo? ¿Cómo así? ¡Frado! No, entrenador super top también de Latinoamérica, de nuestros seguidores argentinos. Marcelo Gallardo, ¿qué ganó? Tiene una, es campeón de una Copa Sudamericana con el River, tiene dos Copas Libertadores que es la máxima Copa allá en Latinoamérica. Tiene tres campeón de la Copa Sudamericana con el River también y tres Copas Argentinas. En muy, en corta carrera, Marcelo Gallardo no tiene tanto tiempo entrenando. Aquí, aquí te lo dejo a ti. Realmente no tengo, o sea, para mí, él entra en infravalorado con Tukely en ese valor. Infra me parece bastante bien. Sí, porque no lo puedo poner con Juve Haines, no lo puedo poner con Antonio Conte, no lo puedo poner con Simeone. Infra me gusta, Infra me gusta. me gusta Infra para Marcelo, que ojalá algún día llegue a Europa, ojalá que sí. ¿Pero en qué posición? ¿Por encima de Valverde? Sí, 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 por encima de Valverde detrás de Tuchel. Ahora seguimos con Hansi Flick, hay un datazo de Hansi Flick que yo no tenía ni idea. ¿Qué ha ganado Hansi Flick? Ha ganado dos ligas alemanas con el Bayern Múnich, una Champions League con el Bayern Múnich, campeón de la Supercopa de Europa con el Bayern Múnich, un campeón de la Copa de Alemania también con el Bayern, una Supercopa de Alemania, un mundialito de clubes y ETA, que yo no tenía ni idea, o sea, se me había olvidado. El mundial con Alemania en la 13-14, no sabía que era el entrenador, ¿no? No, no, el entrenador era Joachim Lowe, él fue parte del equipo técnico. Ya, por eso fue, Joachim Lowe. Él era parte del equipo técnico, o sea, que él está ahí, él es segundo en el entrenador de la Europa. Aparte, aparte, Joachim Lowe, que es que gano sextete, que si gano sextete, digo Joachim Lowe, que es no Hansi Flick, yo diría que... Joachim Lowe no triplete. Triplete. Yo diría que tiene que estar en grasita. Él tiene que estar en grasita, es poca carrera, en mi opinión. Es poca, es poca. Yo lo pusiera por detrás de Simeone, de Conte, aunque para mí, el equipo del Bayern que gano sextete, es probablemente mejor equipo que todos. O sea, el prime del equipo de Hansi Flick es probablemente mejor que el prime de cualquiera de los equipos de Antonio Conte, Simeone y Jainquez. Puede ser. Pero por respecto a sus carreras, yo lo pusiera el de Juan. Me gusta, me gusta, me gusta. Uf, mira quién viene ahí. ¿Quién viene ahí? Oh, wow. El gran Vicente del Bosque. ¿Qué ganó Vicente del Bosque? Él ganó una en el momento Copa Campeón de Europa en la 11-12. Ganó dos Champions con el Madrid. ¿11-12? ¿De qué tú hablas? 11-12, eso tiene que ser Eurocopa. Eurocopa es eso. Es Eurocopa, es que dice aquí campeón de Europa, eso es Eurocopa. Con el Madrid ganó la Champions en la 29-2000 y en la 2001-2002, seguida, ojito, ganó la Liga con el Madrid en la 2000-2001 No fueron seguidos porque en la 99-2000 después va la 2000-2001. O sea que en la 99-2000 y después en la 2001-2002. Ah, sí, exacto. Los dos en tres años sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho. Tenemos dos ligas con el Madrid también, 2000-2001 y 2002-2003. Tenemos Supercopa de Europa con el Madrid, Supercopa de España con el Madrid y Copa Intercontinental con el Madrid y obviamente la más especial, el Mundial de la 2009-2010. El único Mundial de la historia de España. Vicente del Bosque para mí... Loco, basado en lo que están en la lista, yo pensé ponerlo en el primero del final, pero basado en lo que... Yo quería decir también. Loco, ¿aquí no está Guardiola? Claro que sí. ¿Dónde? Ah, no, no está, pero yo lo puse. Fue que la foto no se cargó, pero obviamente Guardiola está aquí. ¿Y cómo la hace entonces para olvidar? No, vamos a decirlo. Es que no nos queda otra. Ok, lo dejamos de último. Sí. Entonces, ¿yo puedo poner a Vicente del Bosque de primero en el final o por delante de Bianchi? Si es por delante de Bianchi, tiene que ser a eliminar el criminal la vez. ¿Qué pasa? Yo te compraría primero del final. ¿Primero del final? O sea, ¿para ti, Bianchi es mejor entrenador que Vicente del Bosque? Yo no he vivido tanto el fútbol sudamericano, pero por lo que he oído, o sea, lo más grande que hay, entonces... Él puede ser el primero, no, digo, no primero del criminal, no, pero puede entrar. Yo creo que él puede estar primero que Bianchi, sí, o puede ser primero del final. Cualquiera de los dos, yo no tengo problema. Ok, vamos a ponerlo por delante de Bianchi. Bien. Seguimos con Mauricio Pochettino. No sé por qué la risa de burla. Yo sé, obviamente, él no es su fraude. Pochettino tiene una liga francesa, una copa francesa y una supercopa francesa con el PSG. ¡Wow! Pochettino es el último de los fraudes. ¡No! Fácil. No, 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 Muy fácil, muy fácil. A nivel de títulos, fuera. A nivel de títulos, tú lo puedes comparar con Bielsa, pero, o sea, no podemos quitar el contexto que fue tu principal vaina para Simeone de por qué Simeone tiene una grasita, de que lo que él hizo, que no quede. pero no es lo mismo. Simeone ganó y ha ganado muchísimo con la títica de Madrid, Pochettino no ganó nada con el Tottenham. Brother, no es el mismo contexto. ¿Con el qué? Con el Tottenham. Era lo mismo. Tottenham a una final de una Champions League, Simeone lo llevó a dos, Pochettino lo llevó a una, Pochettino llevó al Tottenham fijo, fijo, top four en la Premier League, por favor, por favor. Lo mismo que tú estás hablando del Simeone, y Simeone está en grasita y tú no me vas a poner a Pochettino en el último defraude. O sea, Pochettino es loco, Vincent. ¿Dónde te lo vas a poner? Vincent, lo que, lo que, lo que. Pochettino yo lo voy a poner infravalorado, él es mejor entrenador que Ernesto Valverde y yo lo pudiera poner por encima de Gallardo. en la vida, pero en la vida. Vincent, Vincent, salte de los títulos, salte de los títulos, o sea, vamos a ver el juego que jugaba el Tottenham, el mejor Tottenham. Acuérdate, ahí tú estás comprando Tottenham contra Balsa. Está bien, pero para tú entras en infra y tumbar a alguien como Ernesto Valverde, tú tienes que tener título que te back it up. Lamentablemente es así, es así, loco. Loco, pero está bien, lo pongo en infra detrás de Ernesto Valverde, pero tú no puedes poner a Pochettino en la misma tier que Bielsi, y Ranieri, loco, eso es imposible, Ranieri. Han ganado lo mismo, los tres, han ganado, es más, Ranieri y Bielsi han ganado más. Pero es que no, no es solo títulos, loco, no es solo títulos. Pero los dos tenían, los dos jugaban un buen fútbol, los equipos de Bielsi juegan muy bien al fútbol. Sí, pero ni, o sea, pero, loco, o sea, tú le estás quitando demasiado peso a lo que hizo Pochettino con el Tottenham, el Tottenham, loco, que nunca se entra aquí. Si tú lo quieres poner de último de infra, te lo puedo comprar. Para mí, en mi lista está en lo último de fraude. Loco, es que es un take horrible, ¿verdad? Es que yo no puedo dejar que él en tu lista, aunque no tenga nada que ver con la mía. Tú lo pongas de último, loco. Él entró, él entró aquí, en este tier para ponerlo en fraude, para tener gente en fraude. Él para eso fue que le entró aquí. ¿Cómo así? Pero yo veo a Luis Enrique ahí. Sí, ya lo veo a Luis Enrique. Yo a él lo, yo lo voy a poner en infra, delante de Ernesto Bebeli, por delante de Marcelo Gallardo, pero voy a ponerlo de último en infra para llegar a un punto medio. Bien, Ángelo lo pone de segundo en infra y yo lo pongo de último en fraude. No, no, yo lo pongo de último en infra para llegar a un punto medio. No, no, digo en tu lista, o sea, en tu lista propia. Pero en la lista que se ve de los futbolitos. De último de infra. Sí. Seguimos con Guau, palabras mayores. Ahora sí estamos hablando de un buen entrenador. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane ¿qué ganó? Zinedine Zidane ganó dos mundialitos de club, en la 16, 17, 17, 18, tres Champions League en la 15, 16, 16, 16, 17 y 17, 18, dos Ligas Españolas en la 16, 17 y la 19 y 20, dos OBS campeón de la Supercopa de Europa en la 16, 17 y la 19, 18 y dos Supercopas de España en la 16, 18, 19, 20. Zinedine Zidane. Y te faltó lo muy importante. Me faltó lo muy importante. Que él ganó. Es verdad que es raro que no te lo dijeron. Ganó el corazón de todos los madridistas, todos los niños que vinieron al Real Madrid levantar la Champions por primera vez en su historia. en los niños que empezaron a ver fútbol después del 2014, 2015, que vieron ese three-peat. Zidane nos... Eso mucho. Zidane ha dado mucho cariño, mucho valor sentimental. La rueda de prensa era de lo peor en la historia que tú pudieras ver de un entrenador y como quieras. O sea, un carisma increíble. Zidane, para mí, entra en el animal criminal, la bestia de Best. Por encima de Vicente del Bosque, por encima de Bianchi, por encima de José Mourinho, por encima... Ya ahí no. Ya ahí se me está pasando. Me la entra en el criminal en la bestia de Best por encima de los dos que dijiste y por detrás de Mourinho y José Bianchi. O sea, ¿por qué tú pones Mourinho por encima de Zidane? Ok, vamos a ponerlo por respeto a la carrera. Parece que estoy hablando. Es verdad, vamos a ponerlo por su voz acá. Pero, mira, hay... Acuérdate que ganaste el Champions seguida de lo mejor en la historia que se ha hecho en el deporte. Sí, sí. De que tiene que tener el animal en la criminal en la bestia de Best por más aire que tenga, lo siento, tiene que estar ahí. Seguimos con otro grandísimo entrenador, Luis Enrique. ¿Qué ha ganado Luis Enrique? Luis Enrique ha ganado un Mundialito del Club con el Barça en el 15-16, ha ganado una Champions con el Barça en la 14-15, dos veces campeón de la Liga de España con el Barça en la 14-15 y 15-16, una Supercopa de Europa en la 15-16, tres Copas del Rey 14-15, 15-16 y 16-17 y la Supercopa de España y es uno de entrenadores que ha ganado si no me equivoco triplete con el Barça. Sí, a la 15-16, no, 14-15. Así es, triplete con el Barça y lamentablemente con España no llegó a ganar nada pero llegó España a una semis de Eurocopa fue, semis de Eurocopa y lamentablemente se quedó en octavos del Mundial. Luis Enrique, ¿dónde lo tenemos? Yo te diría, viendo esta listica que yo tengo aquí en mis ojos, en Guerracita. Eso es lo que yo, lo que yo, ok, ¿él es mejor entrenador que Pochettino? Sí. 1.200 millones de veces. No, no tan lejos, pero sí. ¿Él es mejor entrenador que Néstor Valverde? Obviamente. ¿Él es mejor entrenador que Marcelo Gallardo? Obviamente. Sí. ¿Él es mejor entrenador que Tomás Zucker? Obviamente. Sí. O sea, que mientras tanto él tuviera primero el infralor a los lados. Vamos a ver lo que está en la gracita. ¿Él es mejor entrenador que Hansi Flick? Debatible. Debatible. El partido de ellos quedó empate, Hansi Flick contra Leicentic. ¿Quedó empate? ¿Él es mejor que Simeone? Sí. Sí. ¿Él es mejor que Antonio Conte? ¿Debatible? Sí. Debatible. Loco, que Hatred tiene Antonio Conte. ¿Él es mejor que Jupp Hänkes? Puede ser sí, puede ser no. O sea, que él está en una gracita. Y creo que hay que ordenarse en una gracita. ¿Verdad? Hay que ordenarlo. El primero debería de ser Jupp Hänkes, ¿verdad? No sé, loco. Jupp Hänkes... Puede ser Hansi Flick. Al que yo menos vi de todito fue Hänkes. Claro, eso también. Como yo lo tengo ahora mismo, es Hänkes, Conte, Simeone, Hansi Flick y Luis Enrique, eso está mal. Yo pusiera a Jänkes de primero. Ok. En verdad, yo no sé, o sea, para mí Jänkes pudiera ser el último también porque yo no lo vi mucho. Yo pusiera a... Flick segundo. Para mí está entre Flick y Conte de segundo. Yo diría Flick. Yo diría Flick de segundo, Conte de tercero, Luis Enrique de cuarto y Simeone de último. Está bien. Yo quizás cambiaría... Pudiéramos subir también a Jänkes al final. Lo que pasa es que es lo que tú dices, que ninguno lo ha visto y que tantísimas y no sé si de verdad él pertenece al final. Pero pudiera ser. O sea, él pertenece al tier de Jurgen Klopp y Luis Van Halen. Puede ser. Ahorita dijimos los títulos y son... Tiene... O sea, el currículum lo tiene. Yo lo pudiera poner de último. Yo lo pudiera poner de último. Del final. Yo te lo pudiera comprar. Pero yo también bajara a Bianchi y a Del Bosque, loco. Bianchi y a Del Bosque son de los otros. Mejor entrenadores de la historia del fútbol. Yo creo que Bianchi se tiene... Bianchi, que es Bianchi, perdón, se tiene que quedar. O sea, el mejor... Es que el mejor de su lado del mundo es el mejor. Yo bajaría a Del Bosque porque Mami de Bosque está en el tier de Klopp... Yo pondría a Del Bosque en el final. Pero... Primero. Primero, porque tiene mundial. Eso es lo más difícil del mundo. Vamos por eso. Eso es lo más difícil. Entonces, hasta ahora yo tengo... O sea, que el primero, exacto. Yo tengo a Celotti de primero en eliminar la bestia de best. Tengo a Sir Alex Ferguson de segundo. Mourinho de tercero. Zidane de cuarto. Bianchi de quinto. Bien. Ok. Seguimos con... Uf, entrenadorazo. Arsene Wenger. ¿Qué ha ganado Arsene Wenger? Arsene Wenger ha ganado tres Premier Leagues incluyendo la única Premier League sin perder un solo partido. La Premier League de los invencibles del Arsenal. Ha ganado siete FA Cups. Ha ganado una liga con Francia, una liga francesa, una copa también. Y ha ganado siete Community Shields con el Arsenal también. Historia de la Premier League y del Arsenal. Puso al Arsenal fijo, top four, que después que se Farsene Wenger el Arsenal no ha vuelto a jugar a Champions League. Cayó. Totalmente cayó. O sea que Arsene Wenger para mí fácil tiene que entrar en el final. Loco, él no entra en el final de última vez. De último. Pero no entra ahí. Porque, loco, Arsene Wenger además que lo hizo por muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Mucho del fútbol. Tiene un carrerón. Tiene un carrerón. Y eso de Invencible es lo mejor que se ha hecho en la historia de la Premier League. Sí. Él pudiera ser último. Claro que le faltó fue una Champions. Exacto. Que tuvo cerca. el Arsenal jugaba muy bien. Y loco, estamos hablando que él jugó entre no en el 2000 y también en el 2010. O sea, en dos décadas totalmente diferentes. Dos décadas diferentes. Yo pudiera comprar todo el último del animal. Ok. Emery. Unai Emery. ¿Qué ha ganado Unai Emery? Unai Emery ha ganado cuatro veces la Europa League. Tres consecutivas con el Sevilla. O sea, increíble. Y unai Emery con un meritazo también. Una liga francesa, dos copas francesas, dos supercopas francesas y otras dos cosas francesas también. Bien. Unai Emery para mí es un infra de la vida. Yo pusiera infravalorado. Yo lo pusiera. Loco, yo en verdad viendo hoy en el trivalvalorado tenemos a Tomás Tucker de primero, Marcelo Gallardo de segundo, Ernesto Valverde de tercero, Pochettino de cuarto. Yo bajaría a Ernesto Valverde realmente. O sea, para mí y Marcelo Gallardo yo no lo he visto realmente. Yo bajaría a Ernesto Valverde porque Ernesto Valverde fue el primero de fraudes que Ernesto Valverde no es un fraude. O sea, está la clasificación de fraude pero él no es un fraude. La realidad es que ese balsa de Valverde jugaba yo bajaría a Ernesto Valverde a ser el primero de fraude y subir a Emery a ser el último de fraude. Yo pudiera ponerlo por encima de Pochettino porque él ha tenido mejor carrera que Pochettino. Es que no hay que pudiera. Él tiene que ir por encima de Pochettino. Vamos a poner a Ernesto Valverde primero de fraude y vamos a poner a Unai Emery de vamos a organizar infravalorado. ¿Tú que él está por encima de todos? Sí. ¿A nivel de título fuera Emery? Quizás sí. Pero bueno, vamos a poner a Tucker. Ahora, yo no puedo poner a Marcelo Gallardo por encima de Emery y de Pochettino. O sea, está bien que fue el sudamericano, pero... Por encima de Pochettino seguro, de Emery te puedo comprar acá. Loco, Pochettino es mejor argentino que Marcelo Gallardo, eso es seguro. Bro, te van a acabar en Argentina, ni de lejos. Ni de lejos. Ni de lejos. No te lo voy a dejar. Nada más porque ahorita tú me dejaste lo de Conte por encima del fraude de Simeone. Así que vamos a poner a Tukel 1, Emery 2, Gallardo 3, Pochettino 4. Sí. Y finalizamos, no está aquí, pero fue porque no se cargó la foto, perdón por no revisar antes, Pep Guardiola. ¿Qué ha ganado Pep Guardiola? Fácil. Ha ganado tres mundialitos de clubes, dos con el Barça, uno con el Bayern. Ha ganado dos Champions League, dos con el Barça, una en el 2008, 2009, y otra en el 2010, 2011. Ha ganado cuatro Premier Leagues en el Manchester City. Ha ganado tres Copas, digo, tres Bundesliga con el Bayern, tres Ligas con el Barça, tres Supercopas de Europa, una con el Bayern, dos con el Barça, dos Copas Alemanas, una FA Cup con el City, dos Copas del Rey con el Barça, cuatro, creo que entre él y Ferguson, pero puede ser que se guardió la sí, cuatro Carabao Cups con el City, tres Supercopas de España con el Barça, y dos Community Shields con el City también. Y un título que no está ahí, pero que yo le voy a dar, con él se ha visto para mí, para mí, el mejor equipo del mundo que fue ese Barça del 2008-2009. Entonces, gran pick. Hay que poner al segundo mejor entrenador español de la Premier League actualmente como el mejor entrenador de la historia. Él es el verdadero animal criminal. Él es el animal criminal, la besta de besta. The best. No solamente por los títulos, impactó mucho en el fútbol. Sí, sí. Ha cambiado la filosofía donde sea que llegue. El Manchester City ha sido uno de los mejores equipos de la historia, ese Manchester City de él. O sea que sí. No puede ser un entrenador que tenga dos equipos en la lista de que top 10 mejor equipo de la historia. Quizás no esté como el mejor. Así que, aunque no lo vean aquí, es el primero del animal criminal la besta de besta. Es el primero. Así que, señores, hasta aquí hemos llegado al final de otro episodio de los futbolitos. Gracias por todo el apoyo. Recuerden que tenemos directo el domingo para ver Barcelona Atlético de Madrid. Por favor, vayan y... Ah, Instagram, recuerden, si llegamos a 10.000 en 24 horas vamos a regalar dos camisetas, cualquiera de ustedes. Solamente tienen que darle follow, no tienen que comentar ni nada, solamente darle follow. Vamos a llegar a su 10.000. Recuerden, como siempre, tienen todas nuestras redes, nuestros Instagram personales en los que estamos subiendo muchas cosas, nuestros Twitter, que estamos cada día activos ahí, síganos en Twitter también. El Twitch, vayan siguiendo desde ahora para que les llegue la notificación cuando estemos el domingo en directo y no se lo pierdan. Y ya saben, dejen like, compartan y sigan dándole tanto creño a los futbolitos que yo creo que para abril, oigan lo que digo, para abril, llegamos a los 100.000 y tenemos la plaquita, ya veremos en dónde. Para abril, llegamos a los 100.000 con Dios delante, así que ya saben, señores, gracias por todo el apoyo, los queremos, a ver fútbol y se despiden los futbolitos.